El día de hoy me dirijo hacia el Parque Regional de las Lomas de Arena, donde voy a visitar la granja de Villagranada. Esta granja está administrada por el CEASIP, o lo que es lo mismo, Centro de Ecología Aplicada Simón y Patiño. Soy Toma Regada y esto es un nuevo capítulo de Lugares Sostenibles por el continente americano. A mi llegada al centro, Suelín y Alejandro me dan la bienvenida y empiezan a enseñarme las instalaciones. Hoy visitaremos las dos propiedades, Villagranada y Los Troncos. Justo detrás de la casa central se encuentra el jardín que da acceso a la huerta. Esto no es la huerta, es en realidad el jardín, pero nosotros lo consideramos como una huerta. ¿Por qué? Porque este jardín, aparte de ser decorativo, de tener césped, tener onsetos y demás, y algunas plantas ornamentales, por aquí y por allá, tenemos frutales en el medio, combinados con árboles nativos del lugar. Entonces, este jardín no solo es decorativo, sino también es productivo. Es la idea, ¿no?, de tener jardines comestibles. La propiedad, casi toda, depende de San Pedro, salvo algunas cosas. Tenemos agua solamente de pozo para la huerta, para ganadería, y para la planta lácteos y para las casas. Y lo demás, que es la mayor parte, como te decía, depende de San Pedro, de las lluvias, ¿no? Me gusta la frase, depende de San Pedro. Ojalá San Pedro siga portándose bien, ¿no? Por favor. Entonces, la idea de la huerta, ir probando diferentes plantaciones, cultivos. Diferentes plantas, hortalizas, frutales. Ir probando diferentes biopreparados, bioinsumos para el control de planes de enfermedades. Ir probando cómo se adaptan durante el año las diferentes plantas que tenemos. Y esa información, generarla, elaborar protocolos, escritos, audiovisuales, difundirlo, y hacer cursos de capacitación, que lo hacemos regularmente. Entonces, se prepara todo el material, además, para llegar al productor con cosas prácticas, con cosas técnicas. Es decir, decirle al productor, usted puede cultivar lechugas y las va a cuidar de esta forma. Entonces, ya el productor recibe una información que le va a funcionar y le va a dar esa rentabilidad, porque al final es eso lo que necesita el productor, ¿no? Cómo hacer las cosas. Y si vamos a hablar de cómo hacerlas de una forma orgánica, de una forma ecológica, pues también hay que decir cómo tener esa receta de cómo hacerlo. Por eso es que, como decía Alejandro, hay protocolos tanto escritos como audiovisuales. Bueno, como ya hay una trasplante, entonces este es el proceso de ahorita, lo que hacemos nosotros lo primero es hacer germinar las semillas. Por ejemplo, aquí hemos hecho germinar lechuga, la lechuga crepa, la morada, y la lechuga amarilla, ¿no? La crepa amarilla. Una vez germinan, o sea, el objetivo es hacer germinar en arena para que es hacer la primera selección, ¿no? Si la semilla está mala, no germina. Y si es buena semilla, germina, ¿no? Y aquí vamos cogiendo las plantas más sanas, más vigorosas. Para luego pasar los ahorbitos y de los ahorbitos hacer el trasplante al campo, ¿no? El ahorbitos se hace de tierra negra, una proporción de tres partes de tierra negra, por una de compo, o sea, tres palas de tierra negra, una de compo, ¿no? Se desmecta el barro, se hace el barro y se corta, ¿no? Eso es el objetivo que cuando uno va a sacar para ir al campo solamente hay que desprender. Una de las partes principales del CEASIP es la educación. Casi mil niños al año pasan por el centro para aprender acerca de la agricultura y la ecología. También se utiliza el centro como muestrario para productores locales. Me lo enseñan todo, desde la siembra hasta el cultivo y la degustación de los productos. Hay que probar, ¿no? Entonces, por eso es que hemos hecho este pequeño ensayo para probar realmente en qué tiempo se degradan estas bolsas que son hechas a base de fécula de maíz, o sea, son de base orgánica. Entonces, en teoría deberían degradarse y aquí estamos haciendo la prueba para decir, bueno, realmente este proveedor vende bolsas biodegradables que van a tardar tres, cuatro, cinco o seis meses en degradarse. Vamos a sacarle un poco a la hoja para que se vean. Vamos a sacarle un poco a la hoja para que se vean. La planta está bastante grande, igual la planta sigue produciendo, ¿no? Y no necesitamos estar sembrados cada vez, puede estar un año o más en producción y constantemente tenemos ahí. ¿Cuál es más picante? La roja parece más picante. De ese. Es el arco picante. Ahora nosotros, para darle color, igual que nos echamos verdes, verdes, es más atractivo y llamativo cuando viene mezcladito a un mix. Y la gente a veces lo propiere hacer. Bandera de Bolivia, ¿no? También un poco. Eso está bien. Entonces queríamos estar. Esa es la idea. Dale color a la vida. ¿Qué le llaman Starfruits? Starfruits, porque se ve la estrellita cuando lo cortas. Yo probando la mía aquí. ¿Se pinta así? Cuando florece es una florección hermosa. Ya hay unas cuantas que todavía quedaron, ¿no? ¡Ostras! Muy buen colorante, ¿eh? De la ganadería después vamos a conocer, tenemos un área de compostaje, tenemos un área de lombricultura. Entonces todo ese abono, ese humo que se produce es incorporado a la huerta. Y también el tema de abonos verdes, es decir, ponemos las leguminosas. Las leguminosas se caracterizan por tener raíces muy largas que nutren al suelo, ¿no? Como quedan las raíces ahí, esto va dando nutrientes al suelo. Entonces todas estas prácticas hacen que nuestros suelos de la huerta hoy sean suelos productivos, ¿no? Pero porque hemos incorporado una gran cantidad de materia orgánica. Igual los mismos restos de poda son reincorporados a las platabandas de siembra. Entonces, si nosotros abrimos el suelo y podemos hacer una muestra, es un suelo ya negro, no es el suelo arenoso característico de la zona. Aquí viene la mayoría de los desechos orgánicos que tenemos, ¿no? Aquí es donde hacemos el compostaje. Primero lo que hacemos es poner una cama de paja y encima vamos a echarle todos los desechos de cocina. Tenemos, ya sea, pimentones, berenjenas viejas, mango, malezas, vamos a tenerlo. Lo que vamos haciendo es hacer una buena capa, después luego ponemos otra capa de paja, paja seca que es la que sacan de los corrales, de la cama, de los terneritos. Y vamos echándole, una vez que está a buen tamaño, lo que hacemos es incorporar el estiércol como este ahí. Le incorporamos el estiércol y ahí le hacemos el volteo para esperar que termine el proceso de composición. Aquí ya tenemos listo para cosechar, ¿no? No tiene muchas lombrices, casi están todas consumidas, muy poco. A medida que van ellos consumiendo todo, entonces van buscando alimento. Y hay que alimentar así en forma escalonada. Entonces ellos van buscando alimento y van, lo que van comiendo, van dejando. Van yendo a un alimento más fresco. Y aquí vamos a ver que tiene un alimento más fresco y vamos a ver cómo están las lombrices. Mira. ¿No? La diferencia ya no hay casi nada. Vale. Aquí un turril. ¿Qué hay aquí? Ese es un té de lombrices que viene en la humedad, ¿no? De aquí se escura ese turril. Y esto lo ocupamos igual para fumigar. Lo que se busca es mantener sobre todo la microfauna, la biota que hay en el suelo. Porque la vida que hay en el suelo es grandísima y eso es lo que hay que mantener. Cuando hemos pasado mucho tiempo con procesos físicos, químicos, lo que hacemos es dañar la biota del suelo. Y es que vienen los desequilibrios ecológicos. Bueno, nosotros aquí a la junta los separamos. Tenemos esta bandera. No es para pegarlo, es para poder agarrar brazos, por ejemplo, ¿no? A veces me traigo dos yo para poder ser más grande. Y para poder así hacerle, para que ellos puedan avanzar y separar de sus madres, ¿no? Los llevamos a la junta. Ellos se van a su portero. Tienen un portero que es más cerca al corral. Y ellos están ahí hasta las 5, ¿no? A las 5 entran a sus boxes. Cuando ellos en sus boxes tienen su pasto, tienen su alimento, su agua y su sal. Y luego ellos están con su madre hasta el otro día a las 1 vueltas que están por acá, ¿no? Al hacer eso, nosotros reducimos el problema de mastitis y los terneros tenemos más gordos, más bonitos, ¿no? ¿Cómo les va con el tema del nombre? Es algo curioso, ¿no? Sí, antes tomábamos nombres como de personas, así. Después comenzamos con plantas, ¿no? También. Ya se acabaron los nombres. Sí, sí. Como tantos animales. De aves también. ¿Alguna vaca que tenga un nombre interesante de persona o de famoso? Puede ser María, Flor. Había Shakira, ¿no ves? Shakira, sí. Es Grey, por ejemplo, la que está. Durante todos esos años sigue siendo productiva. Siga dando un ternero al año. Siga alimentando bien a su ternero. Tenemos registros de vacas que hasta 15 años han tenido cría. ¿Y qué quiere decir eso? Normalmente las vacas a los 3 años ya tienen su primera cría. Si la vaca ha durado 15 años y me ha dado una cría por año, ese animal me ha dado 12 crías. Entonces es espectacular porque en otras razas hablamos de vacas que solo tienen hasta 5 o 6 partos, ¿no? Y después ya son descartadas de los 5 o 6 partos. Entonces una vaca que me duplique la cantidad de partos, la cantidad de terneros que me da, también es un tema de rentabilidad económica, ¿no? Y eso es posible gracias a que los vaqueros dicen así, ¿no? Yo hablo con los animales, yo les hablo por su nombre, ¿no? Entonces hay esa conexión, hay esa relación. Ahora, en este sistema no separamos al ternero de la madre. Porque la raza tiene un gran instinto materno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ella produce leche para que sobreviva su ternero. De hecho, ahorita podemos entrar, son muy mansas, uno se puede acercar. Pero el día que ellas tienen a su ternero recién nacido, hay que tener mucho cuidado para acercarse. ¿Por qué? Porque tienen este instinto de proteger a su cría, ¿no? Entonces son madres muy protectoras. Y cuando hablamos de esa habilidad materna tan fuerte que tienen, también hablamos de que la estimulación para que ella produzca leche es su ternero, ¿no? Es la sobrevivencia de su ternero. Hemos hecho, en todo este tiempo, se ha probado diferentes sistemas de cría, se ha retirado el ternero como una raza especializada, por ejemplo, en leche, y hay vacas que han dejado de producir leche. ¿Por qué? Porque no tenían el estímulo de su ternero. Después de visitar la granja, nos adentramos en la segunda propiedad llamada los troncos, en busca de un poco de aventura. La Fundación tiene un proyecto para desarrollar el ecoturismo. Contiene dunas de arena blanca y bosque primario. Nos adentramos en la jungla Machetazos para descubrir su interior. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡He chau! Ahora cómo se veía, ahora ya. ¡Guau! Este es el mirador. Como a cirugía. Listo para la cirugía. ¡Hola! ¿Qué tal? Esta es nuestra planta procesadora. Es una planta artesanal, donde se adaptan muchos aspectos de buenas prácticas de manufactura que es solicitado por el CENASA, que es la entidad que regula la inocuidad y calidad de alimentos en Bolivia. Acá tenemos a Zulema, ella es la encargada de la planta, la que hace posible toda la producción junto a Florencio. ¿Qué vamos a hacer hoy día, Zule? Bueno, vamos a envasar el yogur griego. Sí. Se envasan estos, va a ser de, pequeñitos de 150 gramos. Sí. El yogur griego, como mencionábamos, es un producto que se caracteriza por la calidad de proteínas en relación a otros yogures, ¿no? El nuestro es tres veces más o contiene tres veces más de proteína que en nuestro yogur de libre. Esa es la tendencia que queremos, ¿no? Yogures bajos en azúcar. Hablabas de la consistencia de otros yogures que has consumido que son muy líquidos. El nuestro no es líquido, es espeso y no tiene ningún espesante, ¿no? No tiene ningún adición, no se le adiciona nada para espesarlo. Simplemente es el proceso que utilizamos, es la leche que tenemos. La raza que usamos se caracteriza también por tener un buen tenor graso, entonces una buena cantidad de sólidos totales y eso influye en la calidad del producto final, obviamente. ¿Ya están listos para consumir? Yogur de coco, tiene sabor coco, también se hace sabor vainilla. El porcentaje de azúcar del coco es del 8%, el de vainilla es 7%, es un poco menos, tiene un poco menos azúcar. También tenemos de frutilla y de durano. También tenemos chirimoya, pero ahorita no hay. Pero son esos sabores que mayormente se manejan en el mercado. Es una prensadora de queso de 14 moldes. Hoy ya hicimos queso especial que lleva orégano, lleva pimienta, lleva locoto y pimentón. Y bueno, son productos, en realidad los quesos que tenemos son quesos pasteurizados y al pasteurizar pues extendemos la vida útil del producto. También aseguramos la inocuidad porque se reduce la carga bacteriana. Y como se pasteuriza entonces no es un queso que se funde, ¿no? Como los normales que hay en el mercado. Alejandra me hace degustar casi todos los productos de la granja, incluyendo miel y café que han empezado a cosechar recientemente. Mi producto favorito es el yogur de cáscara de mandarina. Se cosecha tres veces a la semana las hortalizas y se las prepara. Por ejemplo, en este caso tenemos lechuga. Hacemos pedidos previamente realizados y luego distribuimos a domicilio. Entonces nosotros los embalamos en estos empaques o bolsas que son biodegradables. Las embalamos y vamos fraccionando cada una de nuestras hortalizas. Entonces nosotros lo que hacemos es meter primero lo más pesado o lo duro, mejor dicho también. Y es así que llegamos con los consumidores a entregar los productos. La motivación de la fundación es ayudar a los productores mejorando las técnicas agroecológicas y sobre todo alimentar y educar a las futuras generaciones de Bolivia. Yo feliz con mi pack que me ha llegado a casa, me despido y les mando un fuerte abrazo a mis amigos del CEASIP. ¡Hasta pronto!